...de fiscales del vecino país de Paraguay junto al fiscal general del estado Juan Lanchiva Ponce llegaron hasta Santa Cruz en las últimas horas y se reunirán con alguno de los principales fiscales departamentales del país en la ciudad oriental. Se espera que se conozca más información sobre el tema, han sido muy cautos respecto a la información que se ha dado, indicando de que no querían entorpecer toda la investigación que se estaba realizando. Esto fueron las palabras del fiscal departamental de Beni, que también se encuentra en Santa Cruz. Entre tanto, las irregularidades respecto a la elección judicial o la preselección de candidatos que continúa yendo, lenta pero segura dicen algunos, continúan apareciendo. Esta vez incluso hace unas horas se daba a conocer de que algunas de las preguntas, el sobre donde se encontraban las preguntas había desaparecido por algunos minutos y por supuesto no se supo exactamente en qué momento aparecieron, pero los exámenes continuaron. Les estaremos comentando a detalle todo lo que sucedió y además de la primera visita del presidente al campo gasífero Mayaya Centro X1. Mientras, arrancamos con noticias internacionales y es que Nicolás Maduro a tan solo unos días de nuevamente verse en las urnas presidenciales junto a María Corina Machado, quien es la líder opositora en este momento, que busca también la silla presidencial en Venezuela, aún con algunas irregularidades, dicen los principales opositores y otros analistas, que están muy atentos a lo que sucede en Venezuela. Venezuela ha respondido a quien sería de la misma línea ideológica, de la misma línea de izquierda, pero sería su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, quien hace tan solo unas horas hablaba sobre que le daba mucho miedo, decía el último discurso de Nicolás Maduro, donde indicaba de que si no ganaba las próximas elecciones este domingo 28 de julio, podría haber un baño de sangre en su país. Ahora, Maduro le ha respondido, más bien, y ha indicado que el que se asustó, que se tome una manzanilla. ...manzaje a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien el lunes expresó preocupación por la advertencia del mandatario venezolano sobre un baño de sangre, si la oposición venezolana llega a ganar las elecciones presidenciales del domingo. ...el que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto, y sabe lo que estoy diciendo. Maduro hizo referencia al Caracazo, un estallido social en febrero de 1989, que dejó miles de muertos, según denuncias, aunque el saldo oficial fue de unos 300 fallecidos. El antecesor de Maduro, Hugo Chávez, justificó con ello la fallida insurrección del 4 de febrero de 1992, que marcaría el ascenso de su popularidad. El presidente venezolano aclaró que se refería a personalidades de la derecha, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, o el mandatario argentino Javier Milei. Yo dije, que si, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Maduro aspira a un tercer mandato, que lo proyectaría a 18 años en el poder, y su principal rival es el diplomático Edmundo González Urrutia, postulado por la principal alianza opositora, ante la imposibilidad de presentar a la exdiputada María Corina Machado, favorita en las encuestas, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos por una sanción administrativa. Vamos a hablar de temas nacionales en nuestro país, y esto porque se complica cada día que pasa el tema del combustible, tanto lo que significa el diésel como también la gasolina. Vamos a ir con unas imágenes de la realidad que se vive, por ejemplo, en Santa Cruz. A la falta de diésel que ya viene complicando a los conductores, también se suma preocupación por la gasolina. Estas son imágenes, por ejemplo, de gasolina, donde los conductores llegaron para hacer filas, esperando de que este combustible pueda llegar a diferentes surtidores. Esos conos, que ustedes pueden apreciar, son un señal en las bombas de que no existía el tema de la gasolina, pero sin embargo, minutos después, llegó finalmente este combustible, y los conductores, las personas que estaban realizando estas filas, finalmente pudieron cargar. No pasa lo mismo con el diésel, que es mucho más complicado para poder conseguir en los diferentes surtidores de Santa Cruz. Vamos a ir con este sondeo de aquellos conductores que se encontraban en esta jornada media mañana buscando este combustible, tanto diésel como gasolina, y mostrando su desesperación, su molestia, por todo esto que está pasando en Santa Cruz y otras partes del país, por la falta de combustible, que obviamente es parte de una gran preocupación en todo el territorio nacional. Bueno, es una escasez tremenda, ya no hay una organización que pueda garantizarnos el servicio, estamos preocupados todos realmente. ¿Usted cuántos surtidores ha recorrido? Yo dos, y no encontré, y estoy en él, estaba esperando que me entreguen. ¿Usted busca? Claro. ¿Y gasolina, diésel? Gasolina. ¿También gasolina entonces? También. ¿Qué sienta al ver tantos micros, el transporte público, los grandes buses y camiones? Bueno, es preocupante, porque se nota ya que la crisis está afectando a toda la sociedad. ¿Cómo está, amigos? ¿Cuesta encontrar combustible? Cuesta. ¿Cuántos surtidores está recorrido? Ya cuatro, ya. Cuatro. ¿Es la misma situación larga fila? Todito está igual. La cola en toditos lados. ¿Qué le parece a esta situación que vive el país? Pele, pues, no. No hay combustible. ¿Qué vamos a hacer sin combustible? No vamos a poder manejar ni nada. ¿Verdad, micro, grandes buses, camiones varados ahí en la fila? Hay mucha trancadera por eso, ¿no? Aparte de la trancadera. Aparte de la trancadera, ¿no? No hay micro para las personas que no tienen transporte, ¿no? Todo eso. ¿Usted busca gasolina, diésel? Gasolina. ¿Gasolina? Sí. ¿También hay problemas para la gasolina? Igual hay problemas. Mire la cola ahorita. ¿Cuánto tiempo le espera por combustible? Abrín ha llegado. ¿Qué le parece a esta situación? Mucha grave, ¿no? Molesta, pues. Y perjudica, ¿no? A todos. ¿Es el primer surtidor o hay otro? He ido a varios y es de las colas más cortas que he pillado. ¿Qué busca usted? Gasolina. Filas por gasolina, filas por diésel en Santa Cruz. Es parte de la molestia, preocupación por los conductores que tienen que perder mucho tiempo, tienen que hacer larga fila. Hay el solcito que también afecta. Y el tema de la intolerancia, también los bocinazos, todo lo que significa hacer filas y la desesperación que involucra a lo que está pasando principalmente en este departamento. El tema del diésel, vamos a mostrar a ustedes estas largas, inmensas filas, principalmente del transporte interdepartamental. Los buses, que en vez de estar en las terminales, por ejemplo, en Santa Cruz, Larimodal o en otras partes del país, en las carreteras transportando pasajeros, están también realizando largas, pero largas filas en busca de diésel. ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos dos días esperando aquí el diésel Pero tampoco hay una buena información Ni que nos diga de tal hora a tal hora Se va a repartir o mañana pasado Un incertidumbre Y mire que hay tanta fila en tantos Sustidores, no es el único ¿Qué número de la fila es? El cuarto Por supuesto esta preocupación Y la molestia ya viene desde varios días Si bien el presidente de YPFB Armindo Orgaten informaba De que esto era porque no se podía descargar Dos buques que se encontraban En Arica listos Pero por problemas climatológicos Ellos no podían hacer más Para poder desembarcar Todo el combustible que ahí esperaba Para ser trasladado a Bolivia Los choferes dicen que ya no pueden esperar Que este es un problema De largo aliento Y que aún así el gobierno No ha atendido En su totalidad Los acuerdos que firmaron En las últimas oportunidades Y es que recordaron De que no ha sido una Si no han sido varias Las reuniones En los últimos meses El dirigente De la Confederación Nacional De Choferes de Bolivia Lucio Gómez Fue quien informó De que tienen un próximo ampliado Este mismo viernes En el departamento de Tarija Donde definirán Qué acciones tomarán Hemos sido claros y concretos Con el tema De la distribución Del combustible Que tenemos un acuerdo Firmado directamente Con el ministro De Hidrocarburos Asimismo con ANH Y otros ministerios Donde debían incrementar Los volúmenes correspondientes Lamentablemente No existe ese incremento De volúmenes Más al contrario Ha reducido No se le está despachando Lo que debían despachar Mínimamente de origen Y destino Para que lleguen Todas las mercaderías O los contratos Que tenemos Del transporte nacional Internacional De carga Por eso precisamente Vienen las multas Hacia los transportistas Propietarios y conductores Tienen que subir Estas multas Entonces por eso Precisamente Decimos claro Ahora ya no se puede Tapar el sol Con un dedo En todos los Sultidores kilómetros Están siendo parados Eso significa Que es el incumplimiento Y a este tema Seguramente vamos a tocar En lo que es El ampliado nacional Que se está llevando a cabo El día viernes 26 Del presente mes Yo siempre Yo no tengo por qué Defender a los importadores Los importadores Son los que a nosotros Nos den Nos venden En el precio Que mejor les convenga El dólar Ha subido De 7 volvió Estaba 9 59.6 10.05 Ahora para hoy día 11 No podemos decir Cuál es Pero hay un compromiso Realmente Que el ministro de economía Tanto los ministerios Correspondientes Tenían que resolver Mediante el banco Central de Bolivia Y hasta lo he hecho No hay solución Más a lo que haces Entonces si no hay eso También seguramente Este tema Se va a tocar A la nacional Sin duda alguna Este tema De los combustibles Está causando Mucha Preocupación Está poniendo En aprietos Al gobierno Del presidente Arce Quim Este pasado día Martes Desde el campo Mayaya X1 Un campo de gas Que genera mucha Expectativa y esperanza Al gobierno Que ha sido difundido En bien del país Por los ingresos Que puede dar Este campo Dijo el presidente Arce Que lamentablemente Ellos tienen una herencia De la otra Otra gestión Que deja dependiente La importación De carburantes Es decir Tanto el diésel Principalmente Como la gasolina Son parte De la dependencia Que se tienen Y en palabras Textuales Dijo el presidente Arce Nos han condenado A ser esclavos De la importación De carburantes En el país Eso que hemos descubierto Nos da Mucha esperanza Nos renueva La esperanza Nos brinda Mayor seguridad Para nuestros hijos Mañana Porque aquí Están garantizados Los recursos Económicos Que el país Estaba dejando De contar Con la disminución De la producción De los anteriores Pozos Porque le hemos apostado No solamente No solamente A corregir Los errores Que se cometieron En el pasado La falta De cuidado De la nacionalización Porque No solo basta Con nacionalizar Los hidrocarburos Que es muy positivo Para la población Porque los recursos Porque los recursos Se quedan Para nuestro país Sino que también Hay que cuidar La nacionalización Lo que significa Estar permanentemente Haciendo trabajos De exploración En todo el país Para encontrar Más y más Gas Petróleo Que necesitamos Como país Para desarrollarnos Miren ustedes Nos han condenado A ser esclavos Y dependientes De la importación De hidrocarburos Al no hacer La exploración Que necesitaba El pueblo boliviano Hoy por hoy El diésel La gasolina Que nosotros Consumimos Es importada Y esa dependencia Es lo peor Que podíamos Recibir Como herencia De una mala gestión En el sector De hidrocarburos Y en la economía Nosotros Estamos corrigiendo Eso Nosotros no queremos Ser dependientes De la importación Ni siquiera De hidrocarburos De todo lo que utilizamos Por eso Hemos apuntado Hacia la industrialización Eso es parte Del plan Económico Parte del plan Para garantizar La estabilidad Y el desarrollo Del pueblo boliviano No cabe duda Que el gobierno Está cifrando Muchas de sus esperanzas De salir de este momento Complicado A la economía En este campo Gasífero Mayaya Centro X1 Que según El embajador De Rusia Un aliado estratégico De este gobierno Aseguró De que no descartan Poder invertir Como aliados Y socios Para poder Implementar De una vez Lo que puede hacer Este campo Gasífero El embajador De Rusia En Bolivia Ha felicitado Por este hallazgo De un nuevo Campo Gasífero De gas En nuestro país Que yo sepa Fue descubierto Hace algunos días No somos tan rápidos Para reaccionar Nosotros tenemos Nuestro representante De Gazprom Permanente Que está en Santa Cruz Y seguramente Él está al tanto De este proyecto Yo quería Aprovechar la oportunidad Para felicitarles Con este gran logro ¿Y Rusia no descarta Ser un socio Para la exploración O explotación De este posto? Somos Somos socios En muchos proyectos Y no descartamos Ningún tipo De colaboración Con nuestra amiga Hermana Bolivia Un convenio Sobre eso Que se habló Sobre eso Entre los presidentes Y está previsto La llegada De los barcos ¿De qué monte Estamos hablando? ¿De qué cantidad De bajadores? Lamentablemente Yo no estoy Técnicamente Preparado Para responderle ¿Pero es Una compra directa De gobierno A gobierno? Yo creo que sí Es una cosa Comercial Que no voy a comentar Dejamos este tema Dejamos este tema de lado Y hablamos ahora De la comisión De fiscales Que llegó hace unas horas Desde Paraguay Hasta Santa Cruz Donde también Esta pasada noche Llegó el fiscal general Del estado Juan Lanchipa Ponce Una reunión Que se espera Sea para Hablar sobre diversos temas Pero también Sobre el tema Del narcotraficante Uruguayo Sebastián Marcet Recordando Que el mismo Virtió Una serie De amenazas En las últimas horas A jueces Y fiscales Que estén Procesando A su familia El narcotraficante Uruguayo Envió Un audio Recordemos A uno De los canales De su país En los cuales Hablaba Sobre los procesos Que se está Enfrentando Recordando De que son varios No solo en Paraguay Sino también En Bolivia El fiscal departamental Del Beni Un poco más temprano Hablaba con los medios De comunicación Indicando que la investigación Continúa Que no podía dar Mayores detalles Para no entorpecer Todo lo que se habría Logrado hasta el momento Confirmaba De que los fiscales De Paraguay Y el fiscal general Del estado Se encontraban En Santa Cruz ¿Se investigaban Por una visa falsa? Hay un proceso Allá en el RENI ¿Dónde está? Dando toda la información Correpiente Respecto a él ¿Este caso Continúa abierto? ¿Se habrá Una persona Desaparecida? Esos datos Son propios De la investigación Que en su momento Lo vamos a dar a conocer ¿Es importante Esta reunión Doctor? Estamos viendo La información Permiso Permiso Por favor Sobre este tema De la presencia De una comisión De fiscales Del vecino país De Paraguay Vamos a entrar En contacto En vivo y en directo Con Cristian Rodríguez Nuestro colega Que está haciendo Seguimiento A un encuentro Entre esta comisión De fiscales Con el fiscal General del estado De nuestro país Juan Lanchipa Y también El fiscal Departamental Roger Mariaca Cristian por favor Buenas tardes ¿Qué novedades Con respecto A este encuentro Entre los pares Tanto de Bolivia Como Paraguay En el marco De esta investigación Muy polémica Y cuestionada Que es La presencia O como operaba Sebastián Marcet Este narcotraficante Uruguayo En nuestro país Adelante por favor Carlos Buenas tardes Si es que Las investigaciones Dentro del caso De Sebastián Marcet Y los delitos Por los que está Sino imputado Legitimación De ganancias ilícitas Es que están Continúa En estos momentos Nos encontramos Nosotros En el hotel Radisson Donde se está Llevando a cabo Desde tempranas horas De la mañana De este día Miércoles Una reunión Con diferentes Diferentes fiscales Que han llegado Desde el Paraguay Esta comisión Que ha llegado Desde el Paraguay Para sostener Esta reunión Para recabar Información Y para poder Ayudar Referente a todas Las investigaciones Que se vienen Relacionando A las investigaciones De Sebastián Marcet Este es el ambiente Que se puede registrar A esta hora De la tarde Dentro de estas instalaciones Se encuentra también El fiscal general Juan Lanchipa Y también se encuentra El fiscal Del Santa Cruz De la Sierra Roger Maríaca En horas de la mañana Salió también El fiscal del Ben Y Félix Félix Valderas Quien ha manifestado Que van a emitir Un comunicado Cuando esta reunión Ya termine Este es el ambiente Que se puede reflejar A esta hora De la tarde Como podemos observar Y las imágenes Se pueden ver Se ve al fiscal Que ha llegado Desde Paraguay Quien ha sido amenazado Quien ha sido amenazado Por Sebastián Marcet Esta es la información Que podemos manifestarles A esta hora De la tarde Sin embargo Todavía no se sabe Ningún tipo de información Y qué es lo que se está Sosteniendo dentro de cabo Para las investigaciones Referentes A Sebastián Marcet Estaremos nosotros Al tanto Como podemos observar También existe Fuerte resguardo policial Que el día de ayer El fiscal general Lanchipa Ha manifestado Que se brindará Toda la seguridad Para esta comisión Que ha llegado Desde Paraguay Esta es la información Que se puede Obtener a esta hora De la tarde Estaremos nosotros A la espera Porque existen Varios medios De comunicación Que han llegado También para esperar Y poder recabar Algún tipo de información Y cuáles son Las determinaciones Que se llevarán A cabo A esta reunión Referentes A las investigaciones Del caso De Sebastián Marcet Carlos Claro Cristian Esta investigación Este caso Tan complejo De Sebastián Marcet En nuestro país Cobra mucha Relevancia Por todo lo que sucedió Hace ya casi Un año atrás Cuando se conoció De esta fuga Del narcotraficante Uruguayo Quien operaba En Santa Cruz Estaba mezclado Prácticamente Con diferentes sectores Niveles de la sociedad Cruceña Y obviamente Sorprendió Cuando se conoció De cómo funcionaba Esta organización Que encabezaba Sebastián Marcet Principalmente En Santa Cruz Tenía muchos nexos Se cuestionó Mucho al gobierno Si conocía o no Del paradero O cómo era La situación De este narcotraficante Uruguayo Que ya tenía Muchos antecedentes Por ejemplo En Paraguay Y por ello La presencia De esta comisión De fiscales Que seguramente Están cruzando Información Viendo cómo avanzar Viendo cómo dar O conocer mayores Elementos De lo que significó Todo este movimiento Y cómo operaba Sebastián Marcet En Bolivia Principalmente En Santa Cruz Vamos a estar pendiente Cristian Rodríguez Sobre las conclusiones De este encuentro Si se confirma La conferencia De prensa Entre el fiscal general Juan Lanchipa Y eso también da muestra De lo que significa Este caso La presencia Del fiscal general Del estado En Santa Cruz Llegó este pasado día Martes Y seguramente Va a estar encabezando Todo lo que significa Este encuentro Con sus pares Del Paraguay Para buscar Avanzar Dentro de este Complejo Caso Insistimos Que es lo que significó La presencia En Bolivia De Sebastián Marcet Ahora Profo de la justicia Y seguramente Narcotraficante Más buscado En varios países De la región Gracias Cristian Hasta el primer momento Dentro de este caso Del narcotraficante Uruguayo Sebastián Marcet Vamos a seguir Hablando De esta investigación Porque la fiscalía A través del doctor José Luis Flores Ha informado De que se han incautado En las últimas horas Once bienes más De Sebastián Marcet En nuestro país Cautelar El diputado Sebastián Enrique Marcet Cabrera Representante Del Ministerio De Gobierno Representante Del Ministerio De Transparencia Se llevó a cabo La audiencia De Medida cautelar Donde El diputado Sebastián Enrique Marcet No ha comparecido Y el Ministerio Público Conforme Lo establece El artículo 87 Siguiente Del código Procedimiento Penal Ha solicitado La declaratoria Rebeldía ¿Qué ha determinado? ¿Qué ha dicho Textualmente El juez? Toda vez que se han cumplido Con todas las formalidades De ley Se ha notificado A través De registro De prensa Que al no haber comparecido Se declaró La declaratoria Rebeldía Se inscribió A los correspondientes Mandamientos ¿Es significado Por adicto? Es así Se ha cumplido Con todas las Unidas De ley Así también El Ministerio Público Ha fundamentado En cuanto a los bienes Tanto vehículos Y inmuebles Han sido incautados ¿Cuántos bienes Y el valor? En una cantidad De aproximadamente Once vehículos Y también Once inmuebles Que se han solicitado La incautación Gracias A propósito De lo que está sucediendo En nuestro país Y la comisión De fiscales Que ya se encuentra En tierra boliviana Hablaremos también De lo que está pasando En Paraguay Y es que el subcomandante Nacional de la policía Informaba De que ya Se desplegó Una serie De contingentes A los diferentes Fiscales Y todas aquellas Autoridades Del órgano judicial Que están llevando Y que están investigando De todo el proceso Contra el narcotraficante Uruguayo En el vecino país La seguridad No permitirá Que nada le suceda Decía el subcomandante Nacional de la policía Aún Cuando recordemos Hace poco más De un año Se podía dar Se daba la noticia De que uno De los principales Fiscales de Paraguay Era asesinado ¿Por quién? Aún no se tiene Certeza de lo mismo Pero Indicaron De que no permitirán Que se repita La historia Ayer en el Ministerio del Interior Nosotros hemos recibido La directiva Independientemente Que es una misión Constitucional Que le corresponde A la policía Nacional Y ya el propio Comandante Estaba en línea Prácticamente Con la Yo no quisiera Mencionar nombres Con las personas Afectadas Y todo Quien requiera Con relación A lo que hablamos Ahora Requiera seguridad Nosotros estamos Estamos en condiciones Proporcionales Personal Ya sea De custodio Ya conforme En forma coordinada Con las afectadas No quiero dar Yo los detalles Los detalles Porque estábamos Hablando hace rato De cambiar rutas Yo no puedo hablar Justamente Para proteger A estos agentes Claro Ahora lo que también Se estaba preguntando La gente De repente Es un comandante Es si es que Esto se extienda En las familias Porque también sucede Que a veces La amenaza Va en contra De los familiares Y no precisamente En contra De la vida De estos agentes Que están a cargo De esta causa De a ultranza Paraguay Claro Nosotros Por eso yo siempre Le digo Coordinamos Con las personas Afectadas De repente Cuál sería Sus necesidades Prioritarias ¿Verdad? Porque En el ámbito familiar Es una cuestión También que uno Tiene que tener en cuenta ¿Verdad? Que 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 forma Que forma Tener una cobertura Policial ¿Verdad? Y ustedes están En condiciones De brindar Estamos en condiciones De hecho Que ya Estuvimos en comunicación Con Con las personas Desde ayer Desde ayer Desde ayer Sí señor ¿Y que cuenta Con la protección Policial? Está ya Disposición Los personales Vamos a la primera Pausa De entrada Informativa En esta jornada De miércoles Y cuando retornemos Vamos a estar Hablando